El Perú realizó el primer envío de cacao de fino aroma a Francia. Son 25 toneladas de ese producto que llegarán al mercado europeo desde la región de Ucayale. 25 toneladas de cacao fino de aroma fueron exportadas a Francia. Este es el primer envío que realiza el Perú a Europa, producto del trabajo del gobierno a través de debida, con los agricultores que cambiaron la hoja de coca por los cultivos alternativos como el cacao. Queremos que los agricultores ex-cocaleros se conviertan en pequeños emprendedores. Estamos ayudándolos a mejorar la semilla, a hacer fertilizantes orgánicos, a todo lo que es la siembra, la cosecha, la post-cosecha, y también a un dato muy importante, la comercialización. Alberto Taro, la jefe de debida, señaló que se viene trabajando en 16 valles cocaleros del país con el programa de desarrollo alternativo para que los agricultores opten por este producto y erradiquen los cultivos ilícitos. Hemos asistido el año pasado a más de 53 mil hectáreas, que son el espacio cocalero que se le ha arrebatado al narcotráfico, y esto está beneficiando a más de 300 mil agricultores en todo el país. Esta producción que parte rumbo a Francia, pertenece a la cooperativa Colpas del Oro, de Ucayale, que agrupa 250 familias. Esta asociación ha firmado un convenio con una empresa de chocolates finos de Europa, a la que se enviará toda la cosecha. Su presidente, Mauro Alberca, remarcó que ahora pueden vivir tranquilos, gracias al cacao. No estamos preocupados en que la policía o la Fuerza Armada nos puede sorprender con algo ilícito, es por eso que ahora sacamos nuestro cacao. Bueno, venimos recibiendo el apoyo por parte de Naciones Unidas, de vida, y en la asistencia técnica, y en el acompañamiento de todo el proceso hasta la exportación. El jefe de De Vida agregó que para este año se espera duplicar las exportaciones de cacao, que en el 2014 fueron 250 millones de dólares. El envío a Europa se realizó en el marco del Día Nacional del Cacao y del Chocolate. Gracias.